Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Las instalaciones de Ciudad Universitaria fueron tomadas por tercera ocasión en tres semanas por alumnos de diversas preparatorias y facultades. De manera anónima, los jóvenes quienes permanecen haciendo guardia encapuchados para evitar represalias, se niegan a abandonar las instalaciones hasta que concluya el paro de 72 horas que se cumple mañana sábado por la mañana. Hemos estado tanto informándonos y coordinándonos, haciendo contactos con los compañeros de la normal de Ayotzinapa, apegándonos al programa que ellos tienen y actuando de acuerdo a la convocatoria que ellos van sacando. Los jóvenes aseguran que sus movilizaciones han provocado que las autoridades universitarias amenacen con disminuir los subsidios a las casas del estudiante. Solamente ha sido para hostigar y para amenazarnos. Nos amenazan que solamente por una persona, por una nada más, de cada estudiante, van a estar recortando el subsidio. Recordemos que esta es una medida represiva que han tenido para desmovilizar el movimiento estudiantil. Los estudiantes permiten el acceso a los alumnos que se encuentran en proceso de investigación o tesis únicamente. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.